Hace muchos años hubo la erupción del volcán Irasú y fue cuando se llenó esto de roca. El Servicio Nacional de Agua Subterránea, Riego y Avenamiento, CENARA, mitiga la insuficiencia de agua para riego en época seca y brinda estabilidad a la producción en ambientes protegidos, con una inversión de 1.388 millones de colones en el proyecto de riego de las zonas norte y este de Cartago, el cual tuvo un aporte de 335 millones de colones del INDER. Este proyecto se desarrolló en dos etapas, subsector Las Aguas al este de Cervantes y el subsector Yalaflor al oeste y sur de Cervantes. Las Aguas ya tiene un año operando. Capta 18 litros por segundo de la quebrada Lajas, en Pacayas de Alvarado. La conduce y distribuye mediante una red de tuberías de 15 kilómetros de longitud, para regar 32 hectáreas de 83 pequeños productores agropecuarios. Ya La Flor capta el recurso hídrico de las quebradas Onda y Calderón. La conducen y distribuyen mediante una red de tuberías de 41 kilómetros, beneficiando con riego a 207 productores agropecuarios, que en total suman 171 hectáreas. En ambos subsectores se implementó un sistema de almacenamiento construyendo reservorios, que permite mantener de manera continua 4.900 metros cúbicos de agua para riego. El proyecto mantiene además control automatizado, para garantizar el uso eficiente del agua. Las comunidades beneficiadas son La Casita, La Puente, Las Aguas, La Negrita, El Descanso, Trapiche, San Isidro, Cervantes, María Auxiliadora, Santiago, Caprino, Arrabará, La Flor, Mataguinea, El Jazz, Acevedo, Río Regado y Piedra Azul. La principal fuente de trabajo acá es la agricultura. Aquí se cultiva repollo, brócoli, suquín, papa, remolacha, culantro, zanahoria, mostaza, mini vegetales, cebollín, espinaca, lechuga. Estos productos son para consumo nacional y exportación. Además se beneficia con agua la producción agropecuaria de ganado para leche, permitiendo regar los pastos y abastecer con agua el consumo del ganado. Es una gran emoción de saber que vamos a disponer de un riego que ha llevado su tiempo para todos nosotros los que somos agricultores y los que somos ganaderos, para aprovecharlo más en el tiempo de verano. En la región, Senara construyó además el proyecto Pizzerí con una inversión de 201 millones de colones, beneficiando con riego a 45 familias. En conjunto con el INDER, Senara desarrolla proyectos en Tucurrique, Pejiballe de Jiménez, 3X y la Isabel de Turrialba. Y se incluye en las comunidades de Tierra Blanca y Llano Grande un proyecto de reducción de vulnerabilidad climática mediante la mejora de la infraestructura de reserva y medición automatizada del agua para riego. Es un gran logro que nos ha dado esta administración con este gran proyecto de agua de riego para el beneficio de todas las familias porque nunca lo habíamos tenido y saber que tenemos un agua de riego que podemos aprovechar y disfrutar de ella yo creo que es algo que nos emociona y nos beneficia a todos nosotros los agricultores. Senara genera adaptación al cambio climático, mitiga la insuficiencia de agua para la producción agropecuaria y mejora la calidad de vida de las personas.